Bueno familia y noticia de última hora, el discurso de ellos es uno y la realidad es otro. Hay que destacar algo, ¿no? Ellos le echan la culpa a los demás, en este caso a la sanción del país y lo hacen constantemente y de manera reiterativa en sus programas, en todos sus programas. No hay un programa de ellos en Venezuela que no destaque el constante hecho de la sanción y que por eso el país está como está. Pero con este discurso, o doble discurso, triple, hay que destacar una noticia que llama la atención. ¿Qué es esta que les traigo? Las autoridades controladas por el régimen del dicta aseguran que semanalmente están llegando al puerto de La Guaira, en el estado Vargas, tres buques con mercancía navideña. Así. Todos los días, controlados por el régimen del dicta, semanalmente, llegan a La Guaira. Y es aquí donde nosotros decimos, ¿dónde está lo que dice Carvajalino? ¿Dónde está lo que dice Dios? ¿Dónde está lo que dice Nicóndi? ¿Dónde está lo que dice Tarek? ¿Dónde está lo que dicen los rojos rojitos? Díganme, ¿que por la sancio no hay buen sueldo? Escúchenme, porque eso lo dice. ¿Que por eso pierde valor constantemente? ¿Que por eso no hay servicios de luz, eléctricos, de internet, de gas, de agua? No hay, pero semanalmente llegan, o sea, lo ilógico, la lógica de lo ilógico, semanalmente llegan tres buques con mercancía navideña a Venezuela, a través de La Guaira. ¡Ay! Definitivamente. El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Aduaneros del Estado Vargas, Roosevelt Gutiérrez, precisó en una reciente entrevista a la cadena X, que semanalmente están llegando a puerto de la entidad dos o tres buques semanales. Todo con mercancía relacionada a las próximas navidades, las cuales fueron adelantadas nuevamente por el dicta de Miraflores. Explicó que anteriormente llegaba al puerto de La Guaira un buque cada 15 días, y recordó que en la entidad hay más de 1.200 agentes aduanales, de los cuales solamente 100 están operando. ¡Cucha! Explicó el mismo rojo rojito que lo dejó en la calle, que semanalmente están llegando de dos a tres buques actualmente, anteriormente llegaban dos o uno cada 15 días. Si existen esas famosas Sancio a Venezuela, y son como las plantea el dicta de Miraflores, más bien, son como las que plantea el dicta de Miraflores, no debería llegar ni aire. ¡Ay! Pero cómo les encanta salir diciendo a Carvajalino que es culpa de la Sancio, que es un país Sancio, en uno de sus programas hace unos días, que le decía a un personaje por ahí también que se quería lanzar a presidente, que las cosas son como son, familia. Esto no se puede tapar el sol con un dedo. La realidad es una. Le decía a Carlos Prosperi, mira, las Sancio no dejan que avancemos. ¡Uy! Pero llegan bastante, ¿no? Llegan por cantidad semanalmente. Una diversidad de productos. Hubo un pequeño repunte por la fecha navideña. Tenemos entrada de dos o tres buques semanales. Antes teníamos lo que ya dijimos. Mes número ocho ya. Le decía Silita. Dijo el dicta de Miraflores. Prepárense que ya viene la Navidad. Emprendedores y emprendedoras, prepárense que desde el primero de octubre arrancamos las fiestas navideñas en Venezuela. Señaló el dicta de Miraflores. Y mandó a traer cosas. Obviamente ellos son los que administran todo esto. ¿Y en dónde está la Sancio? Cuéntame. ¿Dónde está? Esta era la noticia. ¿Se les cae la máscara? Sin duda que sí. Se les cae la máscara. Gracias por llegar hasta este punto, por compartir, multiplicar y extender, por ser parte de esta hermosa familia. Y si llegaste a este punto porque necesitas oír lo siguiente. No importa el miedo mientras tengas el deseo de superarlo. Mientras lo superes. Los miedos van y vienen. Escúchame bien. Los miedos van y vienen. Un día podemos tenerle miedo a una cosa, mañana a otra. Pero así un día podemos levantarnos y pasar ese miedo al otro, pasar el otro y así superarnos cada día más y más hasta llegar a la meta que queremos. Siempre el plan va a ser superarse, siempre la idea va a ser mejor y siempre el sueño va a ser ser grande. Gracias por compartir, multiplicar y extender. Un abrazo y hasta una próxima. y hasta la próxima.